La Biblia la propuesta y ya está recepcionada y que se oye, vamos no se oye, no se oye no se oye, no se oye no se oye, no se oye no se oye, vamos no se oye en este momento ya se llegaron nuestros amigos compañeros de Nación Nacional en este momento, Doña Lucy Lara junto a todos enseña enseñando la historia enseñando el documento junto a todos en el momento ¡L Gina Fla approach! ¡Lug a suyo de�ero chico! ¡Lusi, presi, 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 presi! ¡Lessis! 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 ¡Less ¡No se oye! 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 ¡Qué rico a todos ustedes, amigos y amigas de España! ¡Esta fue una caminata panista!